Los presidentes, vos sabés perfectamente que cuando se discutan las comisiones, el presidente de la comisión o el vicepresidente, en aquellos casos que no tengamos el presidente, son en algún lugar los referentes del bloque en los temas específicos de esa comisión. Y a mí me gustaría poder, no creo que pueda ser todo junto, porque son 45 comisiones permanentes y después tenemos las bicamerales y las no permanentes, no creo que todo junto, pero me gustaría armar dispositivos temáticos entre varias comisiones que nos permitan tener un pulso muy fino, no solamente de los temas que se ponen en agenda parlamentaria circunstancialmente, sino el análisis político económico que el bloque realiza sobre esos temas.